A mí me desaforaron, se supone por insultos a la Corte Suprema. Y entre todas esas cosas, yo le hice una concentración aquí frente a los tribunales donde vinieron más de 3.000 campesinos. Un poco loco, diría yo, alocado. ¿A qué le digo? Pues aquí yo no hablé, porque incluso hablaron otros compañeros que eran campesinos y que contaban su historia. ¿Me entiendes qué les había pasado a ellos por la justicia? Entonces, yo esas mismas cosas las dije. ¿Dónde las dijo? ¿En la calle? En una concentración en Melipidia. Porque si las dice en el Hemiciclo no le pasa nada. No habría pasado nada, pero joven, lanzado, falta de experiencia. No les debía haber dicho a ellos. La dije en una concentración en la Plaza Centenario. Y ahí, ¿para qué le digo? Me desboqué. Me desboqué. Cosas que eran verdades. O sea, nada de esconder nada. Ah, no. Todo lo que dije era verdad. El problema que no se podía decir en la calle. Sí, ese era el drama. Y como estos caballeros todos habían sido como santos que nadie los puede tocar. Entonces, les duele mucho cuando le dicen, mire, por último, usted es feo. Se siente el huevo. Pero el clima ahí político estaba muy acalorado ya. No, no estaba cargada. Es que por eso era, pues. Mire, cuando, a raíz del discursito ese, yo fui a hablar con, supe que murió hace poco. No sé, pues si Dios existe y el diablo existe, yo sé dónde debe estar ese. Me imagino en qué parte tiene platea. Me agarró una vez el fondo del Peu, cerca para donde uno cuando va a rapear. Estaba por expropiarse ese fondo. Por ahí tenían derechos, es verdad también. Metió el dueño del fondo una cosa legal con el abogado. Entonces, paró la expropiación. Pero era momentáneo, si era verdad. Y aprovechó y pescó a toda la gente y las tiró a la calle. Donde habían tres mujeres que recién habían parido. Habían salido del hospital con sus guaguitas. A veces se ponían de acuerdo para sacar los cabros en la misma fecha a los viejos. Y yo voy a hablar con él. Le digo, mire magistrado, ya si está bien. Tiene la razón usted por esto, ya. Pero por favor larga a las mujeres. Y la mujer tiene a los maridos. Tiene a los hijos más grandes. A todos los hombres se quieren meter a los presos. Por mientras que se arreglaba la cosa también. Pero a las mujeres, ¿para qué? No, no, que aquí, que acá. Me fui. Después también pagué yo otro asunto. Ahí se tomó, por primera vez en este país, se tomó un juzgado. El juzgado Melivilla, el juzgado del crimen. Donde está este mismo sujeto. Me la tiraron. Y yo sé, en la mañana me van a avisar como a las seis de la mañana. Porque ya algunos dudaban de mí, pues también. Porque decían, este no quiere hacer nada, así que hagámosla nosotros. Allá tenía que ir a veces a poner paños fríos para que la cosa no se saliera del cuadro. Y me avisan como a las cinco y media. Puta, ¿sabés Matías? Va a haber mañana hay una reunión en el Juzgado. Enfrente al juzgado, en el Tiosco. Está bien el Tiosco ahí. Al frente queda el juzgado en la plaza. Y parece que se quieren tomar el juzgado. ¿Y quiénes son? Y ahí me dicen quiénes son. Bueno, a las ocho de la mañana yo empecé a darme vuelta por ahí. A ver, a ver, ahí. ¡Pum! Y llegan los comunistas. Que no tenían nada que ver los pobres comunistas ahí también. Porque todas se las cargan a ellos también. Con el estreno grande. Estaban llamando a una concentración ellos. Ellos la habían preparado. Era verdad eso. Pero la concentración donde iban a exponer los problemas campesinos que había en la zona. Que todavía no se solucionaban. Todo el lío. Pero había otro sector por otro lado. Aprovechándose de eso. Y se toman el juzgado. Y cuando veo que se van metiendo. Y yo los conozco a todos. Pues a todos. No, esto va para allá. Y voy y alcanzo a agarrar. No se metan para allá. ¿Qué van a hacer? ¡Huevones! Al tiro. ¡No! ¡No! Tienen que pararse. ¡Pum! Cerraron. ¡Pah! Quedamos afuera. Todo el día con la función del juzgado tomado. Después de adentro sale uno y me dice. Sabí. Si no arreglan. Esta hueva. Vamos a quemar el juzgado con el expediente. Y hasta el juez te lo vamos a meter ahí. Pero ¿cómo se les puede ocurrir? ¡Hombre por Dios! Esto va a perder Troya acá. Ustedes van a ir a la cárcel. ¿Cuántos años van a cumplir por este error? Pues. Si ya está todo el ejemplo. ¡Salgan mejores! Ya. Bueno. Estuve mediándome. No. No me tomaron ni en cuenta. porque después querían que fuera el ministro del interior para allá o el ministro de justicia ya estaba yendo fue Viera Gallo después de una serie de gestiones para allá, para acá largaron al juez y entregaron al juzgado también me la anotaron en mi currículum Matías, el que organizó esto entonces, bueno, todas esas cosas se me fueron algunas después a unos señores a Raúl, que esa fue famosa también fue por ahí en el mes de junio del 73 ya llegaron los campesinos estaba expropiado una parte y siempre fueron más o menos tiesos, como se dice allá que no aguantaban se metieron para la parte donde estaban los campesinos sacando papa hubiera sido como en esta época y le empieza y les pega con la penca a los que estaban agachados sacando papa era como meter la mano adentro de un panal de abejas se vuelven, lo pescan lo bajan del caballo se lo llevan a la bodega que la tenían al frente lo amarraron esto lo estoy hablando que fue lo que me contaron como a las ocho y media de la mañana y me llegan y me dicen ¿sabéis Matías? me dicen ¿sabéis que tienen al arrabo secuestrado? pero ¿cómo le habrían dicho? porque la verdad que a mí me comentaban a veces algunas cosas que querían hacer pero nunca esto yo siempre no es por sacarle aquí la cosa a la jeringa pero porque había que ser más o menos también sensato para hacer un golpe, digamos, de fuerza pero no llegar al extremo en que podía irse la vida de alguna gente podía ser de nosotros, podía ser del otro lado llega el juez yo dije, cuando me dicen mando al cabro que era interventor al muchacho que era interventor le dije, mira, me cuentan esto vas para allá, si yo voy para allá ven a avisarme si es verdad le dije, pero no quiero ir queda como a 20 minutos bueno regresa, puta, ¿sabéis Matías? lo tienen secuestrado y lo tienen amarrado como un cordero es que el autito vámonos para allá cuando llego allá era irónico los carabineros formados así como están ahí unos sin gorra parecía película esa de Cantinflas otros con la gorra de Chotira otros con un dedo de estos huecos por acá medio sangrando en las narices y aquí está la escoba y el juez ahí mirando entonces vale ese capitán Villouter era el apellido no sabía nunca más de él va y los saca como sean entonces cuando ah, esto aquí va a quedar y lo que ya pasaba habían querido sacarlo los carabineros y los otros allá les pescaron les pegaron que por suerte no mataron a un teniente que le quebraron hasta una mestralleta la UCI con una guadaña antes que le pegara la cabeza le puso por suerte la mestralleta y la partió pues al hospital para Santiago un poquito pero fue cosita de sentimiento que si lo vi lo parten como sandía allá era hablando a meterme ese panal de abejas lo viable es que ya me lo van a soltar al tiro no pues Matías es que este de aquí nos vino a pegar pero ya con todo lo que ustedes no saben lo que hay afuera era una caldera llegaron dos camiones de carabineros micros de carabineros que eran de suboficiales que estaban en Santo Domingo ahí hacían unos cursos no sé si todavía y te salgo no, aquí va a quedar la escoba hasta que me lo traje ya, me lo soltaron porque yo fui a negociar con carabineros no, se van todos presos para qué capitán había un coronel dos coroneles ni siquiera hablábamos los mandaron a otro si vamos a negociar gente se va a ir detenida pero no los lleve a todos porque esto va a ser peor después van a aparecer otros que no están metidos aquí quizás qué diablo van a hacer bueno, bueno, ¿cuántos? digo, ¿usted cuántos? seis volví a hablar con los más jóvenes para que iba a llevar a los más viejos porque ya a ver no, todo, no voy yo Matías voy yo todo ya listo voy a buscar las cosas y cuando me lo pesco al amigo de Raúl y lo saco yo siempre he dicho que antes de morirme no sé me voy a tomar un trago con él por ahí o un café y nos vamos por una muralla y cuando había latifundistas ahí pues andaba con un revólver del nueve no, nunca hay aquí cuando usted le pregunta a alguna colega o de antes son todos niños de las monjas ahora nadie conoce una pistola no, yo andaba con mi revólver yo sabía que me podían casar en cualquier momento o por lo menos decía yo me voy pero yo me llevo otro y se me vienen encima bueno ya muy puta claro ahí ¿para qué le digo que mi mamá era santa para las que me sacaron y me arrinconan en el pared y veo que se me vienen encima ya maestro me van a matarle pero yo voy a alcanzar a matar uno o dos también así que paremos la cosa era como gantt la cosa pelea de gantt y ahí se pasivó y los carabineros mirando y ninguno iba a intervenir yo era parlamentario desafurado pero era parlamentario por lo menos deberían haber ido de darme protección ya mire si yo no había hecho nada al contrario me di para que arreglar no me querían traer porque el auto se había venido a Santiago a hablar con el ministro en el interior yo le dije si no va a venir el ministro hombre por Dios como se le ocurre que era el ministro por una cosa de esta no iba ni el gobernador imagínense que era el ministro entonces quedé a pie pues como me venía con los carabineros me voy a subir a los carabineros cierran la puerta dije, ah, déjate también quieren comer patito conmigo y los agarra patar la puerta hasta que me abrieron ¿qué le pasa? me quieren dejar aquí para que me maten le dije o hayan muertes y ahí me metí Santiago y todo eso salió después porque el juez ah yo le dije mire capitán le dije si usted se mete y no le da este señor por escrito la orden para que usted rescate al señor no lo haga le dije porque se va a meter en un lío y le puede costar la carrera que dé que él que le dé firmadito usted cumple con la ley fíjese que llegó y mandó al secretario estaba en el conauto y lo mandó al juzgado a buscar el timbre y el tampón que trajera eso y él ahí le puso el timbre y lo firmó tome pero ya habían llegado los carabineros y pararon la cosa mire entonces todo eso yo lo traía en verdad nos teníamos mal en el fondo él muy juez sería yo era parlamentario pero a pesar de estar desaforado usted seguía realizando actividades no mire y eso es una no sé pues esto le va a parecer mal algunos parlamentarios van a decir yo creo que para mí fue mucho mejor que me hubieran desaforado porque todo el día todos los días que estuve estuve como dos años dos años y medio yo salí elegido estando desaforado y ya me iban condenado a 541 días de cárcel y dedicaba el tiempo completo a eso ¿y usted no cumplió nunca esa pena? nunca porque se hilató se hilató y le voy a decir ¿quién fue el abogado mío? Arturo Yosef Arturo Yosef tienen por aquí tienen la oficina Juan y Arturo y bueno aquí estuve preso yo estuve preso aquí en la cárcel pública después estuve en Capuchino estuve como dos o tres veces me fui de repetición porque me pescaban me traían me llamaban de allá de Meripilla claro y tenía que declarar aquí en los tribunales aquí en los tribunales estaba Paillán me acuerdo